Estás bailando, tu pelo suelto libre al viento. Dale, dale. Continuamos aquí en TVO a la una. Gracias por el pase al centro de noticias. Dos de la tarde, un minuto. Muy bien, chicos. Hemos conversado acerca de todo. Me parece muy bien. Estamos contentos por el mundial. Estamos contentos por las cosas bonitas que nos están pasando. Por nuestro trabajo y nuestra chamba. Todo muy bien. Ya tenemos una próxima producción que se llama Vienes y te vas. Prepárate, Maricarmen. Ya tenemos otra chamba que hacer ahí. Y ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. Ustedes como son músicos, artistas, cantantes, actores. Ustedes saben un poco de todo. Vamos a hablar acerca de películas, por ejemplo. Son cinéfilos. Les gusta el cine. Les gustan las películas. Perfecto. Vamos a hacer un jueguito entonces. ¿Quién quiere jugar conmigo? Dos de ustedes. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere empezar? William, por favor. Y la gama, por favor. Susan, acompáñame, por favor. William, que se está parando. Me estaba naciendo, por favor. El jueguito es bien sencillo, William, por acá, por favor. Súbanse a la plataforma, por favor. Ahí está la plataforma con los sensores Bluetooth conectados a nuestra campana. Bien. El jueguito es bien sencillo. Se llama Oído la música. Ustedes lo que tienen que hacer es estar atentos a que nuestra DJ, Gima, aquí nos saludó. ¿Dónde está DJ, Gima? ¿Ya está acá? DJ, Gima, ¿cómo estás? Un aplauso para DJ, Gima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Estás bien abrigada, Gima? Hace frío. Hace frío, ¿no? Hace frío y estoy lejos de casa. Muy bien. Prepárense. Gracias, Gima. Yo me tengo que poner a ese lado porque Gustavo me va a soplar las películas. ¿Así? Ah, con trampita. Ya, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Mentira. ¿Quién va a hacer un cambio? ¿Verdad o no ya? Por ángulo, dice. No, por ángulo. Por ángulo. Por ángulo. Vamos a ver. Esta es la situación. Suena la canción. Quien adivine o sepa de qué canción se trata o de qué película se trata inmediatamente, toca la campana, dice, si es correcto, ganas el punto. Si no es correcto, la otra persona tiene la oportunidad. Perfecto. Atentos entonces. Empezamos con número uno. Y esto es Oído la música y suena así. Ay, ya, eso sí. La única creo que me lo hace es la exorcista. ¡Bien! ¡Muy bien! Pero al toque, ¿ah? Sí, eso sí fue. Acuérdate, acuérdate de ese sonidito. ¿Tú te acuerdas de esta película? Claro que sí. Es fuerte, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Ustedes son de ver películas de terror o no? Sí, me encanta. ¿Así en las noches, así oscuras en tu casa o no? Mira, yo te confieso, yo voy con mi hijo. Ya. ¿Cuánto distingue de tu hijo? 19. Ah, ya es grande. Claro, y me voy y buscamos las películas más terroríficas. Ah, qué ché, ese es un buen plan. Y cuando no nos da miedo, nos renegamos. Claro. Nos asustó, nos asustó. Es una tontería. Es una porquería de película. Sí, de verdad. Mi plan, el plan con mi hijo también es igualito. Sí. Ver, escoger las peores películas más terroríficas. Si no nos asustó. Mi esposa dice, ¿para qué van a esto? Lo siento. Disfruta, yo sí disfruto. Tú disfrutas la película. Mira, sí, ya yo veo, pero bajo mi sabanita. Ay. Ah, te esconde. Ay, no sé, no sé lo que hago, pero yo también voy a ver así la película. Ahora, para mí, puede ver películas de terror o puede ver un noticiero cualquiera. También es espantoso. Sí, también puede pasar. Muy bien. Siguiente película. Suena así, oído la música. Número dos. Ah, ya, sí, sí. Piratas del Caribe. Bien, muy bien. Oye, escúchame. Qué inteligente que se oía. Felizmente no sabía, felizmente no sabía de películas. Bueno, se están atrasando. Te están atrasando. Sí. Ya, está bien. Por telepatía, por telepatía. Piratas del Caribe, ya van a la versión número tres, cuatro, creo. Por los negros, claro, sí. Ya van a la versión cuatro, ¿no? Piratas del Caribe. Cinco. ¿Va a las cinco ya? Ala, qué bravos. Muy bien. Oído la música. Vamos, este, William, por Niña Chay, por este, vienes y te vas. Película número tres, oído la música. Suena así. Uy, acá ya los agarré, acá ya los agarré. Gustavo, ¿tú te acuerdas? La, 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 la. A ver. Ese no hace. No hay ni. Las ayudo, las ayudo. Mira, los ayudo. A ver. La novicia, ¿no? La, 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 la. La novicia, ¿no? La novicia. ¡Cambio déficitado! ¡Eh! Cambio de hábito. Muy bien, punto para Gustavo. Muy bien. Vamos bien, vamos bien Dos puntos para Susan Cero puntos para William Luna Vamos, William Género de película favorito ¿Fera del terror? Acción O sea, Rápidos y Furiosos No, no, no ¿Qué tipo de acción? Combate, peleas, guerras, estrategias Eso sí, eso sí Comando, por ejemplo, de nuestra época A mí me gusta el drama mucho Vamos a ver, esta se la tienen que saber Oído a la música con la número 4 Gris brillante Gris, por supuesto Yo no nacía, yo no nacía No nacía, no Es chibolita Es chibolita Es verdad Tú si eres de la nación como yo Que has disfrutado Gris Y andabas también así con tu peinadilla Sí, con mi casaquita 10 kilos menos 10 kilos menos Claro Sí, pues bailando Oye, acaban de celebrar 40 años de Gris Sí Los 40 años de Gris Muy bien, señores Película número 5 Tengo oído a la música Tiene que saber por la noche ¡No más! Por supuesto Tiene que saber por la noche Yo decía, no Son generaciones Son generaciones Es lo que pasa Y andabas tiene un... Igualito Él hizo una película de él anoche Anoche hizo una película Igualito De él, sí, sí, sí Escúchame Yo sigo viendo películas ¿Tú sigues viendo películas de él? Yo trabó el de su capo Sí, su capo Además un piloto de primera Piloto Además él ha venido, por ejemplo Alguna vez a una activación Acá en Lima Para una marca importante En su propio jet Agarra su jet Se estaciona Tiene tres aviones en su casa Nada más Sí, tres aviones ¿Cómo será su casita? Tres aviones ¿Cómo será su casita? Herbas La brochera No, su cochera Tres avioncitos, sí Sí Tres aviones Tengo un skate Tomás con la justa Yo trabó el de tres aviones Muchas Fiebre de sábado por la noche También cumple 40 años Claro, ese mismo año La rompió yo trabó Muy bien, señores Película número seis Van empatados Usan dos puntos William dos puntos Película número seis Con esta Esta la sacas en una Tres, dos, uno Oído la música Oye La nota ¿Cómo se llama? Rocky Rocky Muy bien ¿Qué? Yo pensé Yo pensé Cuando No, ya Es la La uno ¿La uno? Rocky Pues Rocky Cuando subió la salida Rocky es Rocky Vamos Una canción más Número siete Suéltala Uy Ahí te quiero ver La máscara La máscara No William Punto para William Te ganó Te ganó Con el tiempo Te ganó Con el tiempo Qué buena A mí Yo soy una Deborada con la canción Qué buena canción Además Jim Carrey Dice que está un poco loco Y todas esas cosas Pero no creo Pero la novia se le murió Y no tuvo problemas personales Pero ahora dice que está loco Ahora habla de los Illuminati Los está echando los Illuminati Qué loco Están empatados Tres puntos para Susa Tres puntos para William Muy bien Vamos por el desempate Tierra productora todavía Vamos por el desempate Suéltame la canción Número ocho Oído la música Caracho No es No es la canción No No es la canción No es la canción Claro La película Yo no sabía que había una película Caracho Qué buena Pero no es la canción Pero menos aquí hay película La película Caracho Pero con gestos De Luis Miguel Caracho Esa es Muy bien El jueguito Oído la música Lo gana Susan Con cuatro puntos Vamos al corte señores De la tarde 10 minutos Y volvemos con más Y te va a la una Volveremos Y te va a la una Y te va a la una Zoom De la noche Y te va a la una